Eh, y hola amigos, soy Saint Master con un nuevo vídeo, si es uno en mi canal, bienvenido Y si no, también, pues vamos a ver el segundo episodio de nuestra serie sin nombre Con Alucard Sin nombre, bueno, a lo mejor ya hemos puesto el nombre cuando hayamos subido el vídeo Pero es que este vídeo estamos grabando justo después del primero, así que Por ahora sin nombre, ¿a qué? Alucard Déjame, estoy mirando lo sexy que soy Vale, toma, semillas para tu cultivo Gracias Anda ya Que mal estás de la cabeza, tío, en serio Mmm, ya me lo habían dicho varias veces, pero... Después de acostumbras Me encanta la caña de pescar de esto Toma, anda, pesca tú, que tú nos estás grabando esta vez Vale Recuerda pescar para los dos, eh Vamos a poner una antorcha aquí Perfecto Aquí como hay lava, no necesitamos antorcha ¡Bierda! No, espera, necesito Vale Enseñame cómo se va a durar ahí Vale, se va a dar otro pico Vamos, salta, salta, peguen saltamontes ¡Oh, me...! Ahí estás ¿Te has comido un pescado, acaso? No ¿Qué te has comido? Nada Eh, ¿de dónde has sacado el bumbil? Mateo, un esqueleto Juan, no te he visto ¡Eh! ¡Pesqué un pollo! ¡Mira! ¡Mío! 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 ¡Oh, mira! ¡Mío! Hola 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 Cuidado que miras a mí, eh ¡Quiero pescar una sirena! Oh, no, pesqué un pollo Vamos a ver qué encontramos ¡Qué maugo! ¡Qué maugo! ¡Mauugo! 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 ¡Uy! ¿Quién es Mauugo? ¿Eh? ¿Quién es Mauugo? ¡Yo cuando me ahogo! ¿Eso es Albur? ¿Qué? ¿No sabes qué es Albur? No ¡Oh, es cierto que tú eres español? Creo que tiene grabar gente de diferentes países, ¿sabes? Bueno, para el que no lo sepa, yo soy de México y él es de España Vale, acabo de hacer una estupidez como una casa Y lo peor es que la gente lo ha visto porque yo estoy grabando Macho, me va a dar el shift fatal, ¿eh? Yo no puedo pescar nada También critico mis métodos de pesca No has visto como te he robado el trigo, ¿no? No, ¿verdad? En primera el trigo está todo bien Oye, espera, si lo robas ¡Maldito! Ven aquí que tengo una calle de pescar Que no, hombre, que ahora te doy el plato, un segundo ¡Uh, caballos! ¡Y burritos! ¡Uy, se me ha olvidado poner el cronómetro! ¿Cuánto llevaremos grabando? ¿20 minutos? No, sí Vamos a ponerle 5 minutos Hasta 15... Vamos a estar 15 minutos de cronómetro desde ahora ¡Ah, se me ha olvidado el tiempo completo! ¡Vacas! ¡Cerdos! ¡Caballos! ¡Negro! Ok, no Me estáis viendo a mí mismo Perdona Pues tú para mí eres blanquito, macho Blanquito como el culo de un bebé ¡Oh! Aquí ya puedo ver qué es lo que pesco Macho, los de la protectora de animales me van a poner verde, oye Verde o negro Verde o rojo Verde, verde, verde Lo estoy consiguiendo de cuero Por ahí dame una... Dame madera Vete a tu dedo por madera No tienes nada que me interese Tengo pescado Yo tengo 14 chuletones Muérete Ahora me va con lag, tío Buah, me va súper lagueado Voy a cambiar mi bag de texturas otra vez A ver ¿Cuál tienes? Tenía el de Apogesis Minecraft El Sprags Pure BD Craft Por 64 MC 16 No sé qué, no sé cuánto Me voy a poner otra vez el Red Craft A ver si así Sí, con el descargar me va bien Ven, 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 ven Eso, venga, 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 venga Maderita para mí Y solo para mí Tralarí, 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 lirí, lirí Bueno, después sigo pescando Oh, no, se está poniendo el sol Tengo que volver rápidamente ¿Tienes lana? No, ¿por? Nada, que ya no se podemos dormir No he encontrado ninguna oveja todavía Me meto en mi casita O sea, en la seguridad de mi casa En la seguridad de tu casa En mis polainas Voy a buscar madera En la noche Eres un temerario, ¿sabes, no? No, la verdad me estoy cagando de miedo Pero sé que vale la pena No, si lo pierdes todo Mi vida por madera Creo que no vale la pena Nada vale la pena Necesitaría matar a un caballo más Asesino Sí, mucho No, me lo decía a mí Aquí ya todos nos andamos muriendo Ya sé cómo llevarle a nuestra serie ¿Cómo? Los muertos vivientes ¡Ay, la concha de tu abuela! ¡No! Tú no te estás muriendo Como dices ¡Ay, tu puta madre! ¡Tu puta madre! ¡Ay, la concha de tu abuela! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No preguntes Pero ya tengo Una de experiencia Y ya tengo para una caña de pescar Bueno, otra caña de pescar Yo tengo dos de experiencia ¡Uh, hierro! ¡Me cago! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho de hierro! ¡Uh, pa' un pechero! ¡Oh, espérate! ¡Nueve! ¡Hola! ¿Te puedes largar de mi mina? No Bueno, sí No, no, ya no, ya me voy No, si estoy subiendo Porque tengo que subir obligatoriamente De todas maneras De todas maneras Por soltarte un par de hostias No creo que pase nada Sí, me vas a matar Ven aquí, ven aquí Ven, bonito Ven, 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 ven No, jodete ¡Ajajaja! ¡No! ¡Yo te vengaré! ¡Me cago en ti! ¡La concha de tu madre! ¡Ajajaja! ¡Te he vengado! ¡Ahora! ¡Ahora, arqueros, ¿qué hay? ¡Hostia, me he caído la mina! ¡Mira la del zombi! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡He terminado mi casa! ¡Ay, pensé que era una araña Y no era un pulpo! ¡Uy! ¡Ajajaja! ¡Puta madre! ¡Me cago en ti! ¡Vete, maldito! ¡Jodete! 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 ¡Me cago en ti! ¡Hora otra vez te pinches! ¡Mire, mire! ¡Creo que tenemos un pequeño respawn de zombis aquí! ¿Qué te hace pensar eso? Llaman cuatro zombis que mato Bueno, dos Interesante teoría Interesante teoría Sí, muy poco creíble La verdad Un poquillo Un poquitito No, no es creíble Sí, para nada Más creíble Fuera que hubiera un respawn de creeper ¿Sabes? No quiero que me cojas el hierro que tengo en el horno Gracias por avisarme Gracias por avisarme Ni las chuletas Aquí tengo ¿Esto se hace de día o no se hace de día? Es más de noche Que de día Sí, me he dado cuenta Mira, viene un guapiño de cara por mí Qué interesante ¿Te has fijado que los zombis llevan la misma ropa que Steve? Nunca lo había yo notado ¿Tú crees? Oye, ¿te has llevado mi comida de zombi? Ni siquiera dejó nada ¿Cómo que no? Que lo he visto caer ¡Ladrón! Alucard, ven conmigo No Tú no Tú no eres Alucard No, pero es mi gemelo malvado Sí, lo maté He matado a un creeper Soy un pro Ahora mataré a un pro Mierda Mierda Por intentar matar al pollo He quedado como un tonto Ahora Venganza Creo que por el momento nada más la haré de un piso Pero después la haré de más Y yo creo que la Haré dos salidas Una salida al mar Y otra salida por acá Sí, me he cargado a dos creepers Soy genial Y viene un zombi a por mí, tío Soy Un pro Lo malo es que me estoy quedando sin espada Así que ¿por qué no vienes a echarme una mano? Porque Estoy confiando Porque somos compañeros Y deberías ayudarme Te ayudo a morir si quieres No, gracias Ah, paso Tengo haciendo araña Quédate con el ojo Sí, me lo veo yo Vamos aquí a la cueva de aquí abajo Ahí hay de ver un montón de cosas Espérate un segundo Que necesito coger madera, tío ¡Eh! Un zombi aldeano Debo haber un pueblo cercano O simplemente habrá respawneado No suele Sí, suele Pero no te me atravieses Malo, un golpe muy fuerte Eres malo conmigo Hola, señor zombie Perdón, creeper Gracias, señor creeper Yo me he cargado a dos creepers Tú solo a uno Felicidades ¿Por qué? No mates al burro Vale, vale Quieto, quieto, quieto ¿Qué te hizo el burro? He matado al burro Te odiaré de por vida Claro que sí, guapiño de cara Claro que sí ¿Qué cueva decías tú? Ah, vale, esta Hum 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 Necesito comer Perfecto Mira, hierro Mira, me estoy ahogando ¿Por qué? Porque voy a ser en mi casa de un material extraño que solamente se encuentra abajo del mar ¿Arcilla? No, tierra Y arena ¿Y si vas a hacer tu casa esa mierda? Sí Ah, la cueva no tenía mucho Solo tenía cuatro de diamante O sea, cuatro de hierro Cuatro de diamante Estoy asesinado con el diamante Necesito diamante para vivir Si tu nombre es Shen Master No diamante Master Cállate, déjame vivir con mis ilusiones Ok ¿Este aquí agujero es agujero porque sí o porque hay una cueva? No lo sé Ah, porque hay una cueva Tengo una idea ¿Sabes qué? Voy a decirle a todo el mundo Fuck you the system Fuck the system No fuck you Esa es otra cosa Bueno, si a ti te gusta hacer casas O pisos más bien Pues a mí sí me gusta hacer casas Incluso no casas Moteles Uh, más hierro Soy el único que trabaja de este grupo, tío Pues nada más somos dos Después trabajaré Primero tengo que hacer mi cometido Pues yo ya he encontrado un total de 15 de hierro Vale Voy a hacer un motel, me quiero quedar a dormir Deja, está en construcción Yo hago la casa a lo pro y tú trabajas por lo mientras No me agrada la idea No sé por qué Pero la idea no me agrada Bueno, ok Además yo voy a hacer mi propia casa Eh, tengo un pico de hierro Eh, tengo una espada de hierro Eh, como yo robes el hierro te mato ¿Sabes qué problema hay en el que? Bueno, problema para ti, eh En eso de que yo trabaje y tú no Que Eh, ¿cómo te lo explico? A ver Déjame pensar cómo puedo explicar Tú simplemente Mírame Hola Mírame Estoy aquí atrás A ver ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo te lo explico? ¿Qué? ¿De qué te ríes? Nada Después de ver Ah, pero no estoy grabando Oh, lo siento Cuéntamelo Cuéntamelo Cuéntamelo, he dicho Cosí que no fue fingido Tengo que decirte una cosa muy importante ¿Qué? Se nos ha acabado el tiempo Tenemos que acabar el capítulo aquí Tengo que decirte de ese rato Pero Iba a soñar un poco de ¿Ya? ¿Ya terminamos? Ya tiene que recojar todas las Las shepings y las siembres Y bueno amigos Esto ha sido todo por hoy Nos vemos en el próximo episodio de Minecraft Venga, hasta luego Adiós